Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Negro 2 Ashlock episodio número 4 que estoy grabando seguido como dije para aprovechar a tener bastantes episodios grabados, aproveché el tiempo para editarlos e irlos subiendo para no dejarlo sin capítulos ya recordemos que en el episodio anterior lo dejé en el ranchito, pensaba venir, curar y en cuanto curara empecé el capítulo pero aquí me detuvo un hirto, así que por eso empezamos aquí, vemos que nos dice, ajá, veo que ya has entregado el mapa tu amigo ¿no? en tan poco tiempo, son irreconocibles, dejémonos de encantamientos, entrenamientos perdón, entonces prefiero que me eches un cable con algo ah ok, nada más me dice eso, vamos a ir a curar de todos modos, vamos a ir a curar, porque creo que si vienen dos combates ok chicos, ya investigué, el primer líder de gimnasio que es Cheren, tiene un Pokémon al 11 y otro al 13 que deberían ser un Patrat y un Lillipop, pero obviamente va a estar randomizado así que lo ideal sería ir con Pikachu al 13 y los demás al 8 para poder usar a todos eso sería lo ideal según yo, hay que tener cuidado porque todavía nos faltan los combates de acá y aparte los súbditos del líder estos combates creo que son para enseñarte un poquito la tabla de tipos o no sé pero a lo mejor me estoy equivocando y ni siquiera hay combates, no, si hay contra estos dos niños ah, Mirto, ¿vas a entrenar a esa persona? ¿en serio? pero si ya parece bastante fuerte ¿a que sí chicos? pero de las derrotas también se aprende, sin embargo lo más importante de un combate Pokémon es pasarlo bien yo os lo he dicho un par de veces, ¿no? vea Chimine, adelante, combate contra ellos, espérate, 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 espérate no, 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 tengo atenta con el de primeras creo no quiero que suba tanto uy, verga, espero que me dejen cambiarlo después de este combate, pupitar ok, al 9, chingue su madre el diablo voy a ir al 6 ok, puedo usar a mono puedo usar a mono o puedo usar a Rayman y que haga hidrobomba ok, primero que nada ventisca a ver que tal va es neutro porque es tierra pero también es roca bien, 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 otro le mata, abrazo pincho uy, güey, neutro, 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 fuck 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 defensa 12 defensa 15 defensa 12 este, 25 PS este, 28 PS Rayman Rayman vamos para allá doble rayo no, 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 bicho, 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 bicho ¿por qué no cambia a Pikachu? que le haga oh, fuck lo podemos hacer más lentos, eh ese otro doble rayo me mata ya no puedo cambiar a Pikachu ay, soy el imbécil tenía que haber sacado a Pikachu y hacerle un ataque tipo planta y ya ser más rápido y matarlo fuck esperenme, 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 esperenme velocidad creo que vamos a tener que perder una vida aquí, eh no, jodas Muna tiene poquísima velocidad, ¿verdad? 24 y Pupitar 51 es más rápido que yo y también fue más rápido que Castillo y aquí hay que decidir si matar a Rayman o a Castillo porque si cambio otra vez a Castillo me llevo dos golpes debía haberme la fugado a que me dejara un PS pero con el Minim Damage, Max Damage y los críticos no no puedo cambiar a Pikachu no puedo hacer nada más porque ya me acabé las pociones, ¿verdad? lo siento, Rayman lo siento, Rayman lo siento oh, no 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 oh, no no, Rayman, ¿por qué lo fallaste? aguántalo, 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 aguántalo puta madre, Rayman te pudiste haber salvado no, chingues nueve vidas wey, Rayman, se pudo haber salvado Rayman, se pudo haber salvado pero falló la Hidrobomba, el imbécil no manches, Rayman te pasaste de pendejo Castillo Swer 7 fuck por favor, déjame poner a Pikachu de primera muy bien habéis librado a ambos un combate admirable y ahora le toca no, déjame cambiar ok, me cura no, no me deja cambiar híjole, no quiero que suba más del 8 este pentacruel puedo usar a los dos, ¿eh? timpole, ok timpole, 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 timpole verga, güey, verga, güey éramos más rápidos no sé ni cómo éramos más rápidos y lo falló pentisca ok, lo falla onda voltio ok fuck me va a repetir el onda voltio bueno y así se reparte la diferencia entre los dos que no quiero que Castillo suba más del 8 historias del 8, chicos Omazónica 20 peces me quita puta madre tenemos que ser más rápidos si no ya habría madre ojo de Woodard lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato confiamos en que lo mato puta madre, güey no, ya no podemos usar a Castillo ya no puede subir nada más patada, salto bien, 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 bien Castillo ya no puede subir ni un pinche nivel más quitamos el mimético ok, tenemos dos Pokémon Castillo y Mono que mal que mal que falló la hidrobomba que pinche mal chicos no, que mal que mal nueve vidas gracias por colgarme mi tentacle la cabeza de pinga ok, ay no este güey es el de las medallas como caga si te pasas el juego y ya cuando te lo pagues hablas con este vato te vas a estar literalmente como una hora hablándote güey una pinche hora de las medallas de insignias estas pendejas la medalla siempre una pendeja insignia siempre están los otros Pokémon espero nunca hablar con él por accidente o algo así las insignias no valen para nada sinceramente no sirven para nada ok chicos fuck déjame ya en paz que quiero hacer el gimnasio hoy eh Chimina según me han dicho el nuevo gimnasio de Ciudad en Gobe cuenta con un nuevo líder de gimnasio te vendría muy bien ir allí a retarle y comprobar saber que tus habilidades sí güey sí fuck 7 minutos no sé si alcanza el pinche gimnasio vamos a quitar el tentacle de primera y ahorita vamos a tener que estrenar la caja de los muridos no le di a la B perdón lo siento movemos estoy yo aquí en serio no sé por qué no cambia a Pikachu chicos soy es que ay güey es que tengo tanto miedo a que Pikachu suba más del nivel 13 que no lo cambie no perdón perdón pido perdón la muerte fue mi culpa y culpa de la mala suerte también tampoco no sé cómo Muna fue más rápido chequeé las velocidades base de cada una y Muna tenía como la mitad gracias ahora vamos a dejarlo en la caja de los moridos lo siento mucho Rayman lo siento mucho pero tal vez si no hubieras fallado la hidrobomba y no hice desquita chicos porque desquita tiene prioridad negativa además no hice puno dinámico porque tiene menos presión que hidrobomba y si ya falló la hidrobomba ahora imagínense la otra cosa lo dejamos por aquí y vamos a rebautizar la caja nombre borramos lo bueno es que este juego tiene pantalla táctil mori moridos ahí está caja de los moridos ok tenemos dos Pokémon chicos tenemos que subir a Pikachu al 13 sin que suba al 14 y nos creo que tenemos que hablar contra dos súbditos del líder espero que no sean obligatorios pero creo que sí eh esta ciudad no es es ciudad de Ngobe vámonos Ximena que de a que hora te subiste ahí wey que quieres perdona se me ha olvidado contarte algo muy importante para empezar toma gracias 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 en serio gracias lo que te acabo de entregar son varias arancas y las dos a tus Pokémon recuperan PS de hecho equipa tus Pokémon con vayas siempre que puedas sí gracias por cierto antes te había dicho que desafiara salir del gimnasio en Gobe pero ten en cuenta que es muy fuerte aún así no tienes de qué preocuparte si tienes bien claro cuál es tu cometido y de qué es un capaz de tu equipo Pokémon es seguro de que ganarás lo que debes hacer es seguir retando entrenadores fuertes y eso es ordenarte los líderes gimnasio a andar fuerzas con tu equipo Pokémon de lo que sea ya deja de hablarme por favor si ya llevamos la mitad del capítulo quiero hacer hoy el gimnasio no manches chicos perdimos el APRAS que les digo que salí aquí que me di cuenta cuando estaba rebeleando perdimos el Daratini que le hizo crítico nuestro amigo Tenta Cruel pero eso es lo que hay no es lo que Pokémon hay oír un guay abafón de FPS también es que tengan en cuenta chicos que mi PC es una mierda ¿soy curado? ¿soy curado? sí y cuando no estoy grabando me va bien el emulador me va a piola pero ya saben que el grabar consume bastantes recursos así que eso es una mierdilla ok vamos a hablar con la gente a ver si me dan algo porque esto es el gimnasio chicos esta pinta escuela es el gimnasio bla 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 defensa X gracias 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 a lo mejor la voy a necesitar gracias ¿y tú? ¿sabe que me diste las pociones? ¿sabe que? de Pokémon tipo normal ¿sabe que? Riolu sí lo que tú digas ok aquí hay otra wey como bibliotecaria hoy verga quería hablar con la otra morra hola estoy aquí para aconsejar a los aspirantes ¿sabe que? ¿sabe que? por cierto te daré gracias agua fresca ok agua fresca ataque X y vayas esto ya me da un poquito más de seguridad para el gimnasio chicos ok así dice el vato que en posición alguien viene a desafiarme te doy la bienvenida al gimnasio de ciudad en Gobe yo me llamo Cheren y soy líder de este gimnasio mejor dicho acabo de convertirme en el líder de gimnasio pero ahora lo importante es recibirte como corresponde en un auténtico gimnasio Pokémon nosotros dos hago respuestos por fin tienes a alguien a quien desafiar si logras vencer a estos dos te enfrentarás a mi en combate oh wey necesito que Pikachu no suba al 14 necesito que Pikachu no suba al 14 que se quede en el 13 porque si no no se puede enfrentar al líder no me da nada ok ok vamos por allá chicos no hay de otra Pokémon bueno vamos a darle vayas ya de una vez se las pensaba dar solo contra el líder pero ya de una vez vamos a darle vayas porque tengo 5 dar a Pikachu y dar a Castillo no se porque le digo Pikachu en vez de mono a mi pinche inicial vamos por allá ah tengo que hablar con él ok ponemos en posición nos ponemos ahí donde no vamos a dejar ni un pinche espacio para que ponemos 2 no 2 no 2 no Boromadam no no quiero que tenga 2 no quiero experiencia no quiero experiencia 2 estoy nivel 12 Foco Resplandor que es lo mejor que tengo venga 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 no le quité una mierda no le quité una mierda Fogonazo es planta ooooy la defensa bajó mucho ¿qué? ¿qué dices? creo que vamos a perder el pinche loque Castillo Castillo aguántale el Fogonazo bien por favor uy wey uy wey es que baja la defensa el puto Fogonazo nada Lanzamure si lo falla estamos muertos ¿cuánto? ¿cuánto pinche? mátalo 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 bien wey bien wey uy wey ¿cuánta pinche? ¿cómo se llama? precisión tienes que obre que obre que obre que obre que obre creo que perdemos el loque chicos creo que perdemos el loque creo que perdemos el loque creo que perdemos el loque hoja aguda venga venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Fuck ¿Qué me hizo? No sé qué me hizo, vendaval, creo Uy, uy, hoja aguda Hoja aguda, hoja aguda, hoja aguda Ok Muerto Muertísimo Muertote Si vamos a nivel 13, no podemos Subir a un nivel más Tajo cruzado, ok Se lo enseñamos, se lo enseñamos, se lo enseñamos Hoja mágica, adiós No hemos perdido, chicos Porque no falló la lanzamugre Nuestro amigo, si no Ok, chicos Nos tenemos que enfrentar a otro más ¿Saben lo que significa esto? Que tenemos que elegir quién se enfrenta Solo al líder ¿Por qué solo? Porque, miren Miren, 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 les voy a mostrar Miren Mono Torneza tímida Este Nivel 13 Y le falta 126 puntos de experiencia para subir Y a este wey le faltan 10 O sea que O nos enfrentamos con Pikachu O nos enfrentamos Comentamos con Tentacruel al líder de gimnasio Porque uno Tiene que subir el nivel Si sube Tentacruel No cumpliría la regla de los 5 niveles Y no podríamos usarlo Si sube Pikachu No cumpliría la regla del líder de gimnasio Y no podemos usarlo Creo que Creo que voy a ir con Tentacruel Seguramente voy a hacer un corte Chicos Voy a poner a Tentacruel Al mayor nivel posible O sea Al 13 Y vamos a ir con él Porque si no Va a valer madre Si Si de hecho Vamos a ponerlo de una vez Para que se le venía en este combate Espérate La vaya La vaya Damos Y nos vamos contenta con el chicos Uff 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 Que pinche difícil Ha estado este bloque Ok No hemos gastado el agua fresca chicos No hemos gastado agua fresca aún He puesto a Tentacruel de primeras ¿Verdad? Si Vamos a ir con Tentacruel solo Contra los 2 Pokémon del líder Lo que significa Que a lo mejor puede ser El final del bloque Puede ser El final del bloque Muy fácilmente Sansryu Sansryu Le vamos a hacer a Ventisca Que espero que no falle Nuestro amigo Castillo Es una verga No falla casi nada Así que Ventisca Lo falla Puño de trueno Puta madre Me quitó No creo que lo falle Uff Me la jugué Me la jugué Me la jugué No les voy a negar que me la jugué No les voy a negar que me la jugué 178 Sube a nivel 9 Ahora Pampur Seguimos luchando Le vamos a hacer Lanzamugre Lanzamugre Venga 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 Quítale muchísimo Quítale muchísimo Mátalo de preferencia Verga No lo mató Sin crorruido No manches Eso solo afecta a los Pokémon del mismo tipo Y curiosamente somos agua los dos Lanzamugre nuevo Ok Ok chicos Ahora vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer un corte 18 minutos llevamos 18 minutos y medio Uff Quiero hacer el gimnasio en este capítulo Voy a hacer un corte Voy a levelear atenta cruel Y hacemos el gimnasio Ahora nos vemos Ok chicos Ya estoy aquí He vuelto A lo que puede ser El final de lo que He leveleado chicos Me he ido hasta la ruta del rancho Porque me da mísera experiencia Todos los que toman de ruta Y es donde puede levear mejor Pero aún así estuve Unos 15 o 20 minutos Lo subí al 3 al castillo Le he puesto una nueva vallaranja Me aprendió ciclón de hojas Así que le quité La otra cosa Como se llamaba Este El año secreto Y vamos a abrir con castillo chicos Es el que tiene mejor Mejores variedades de ataques Tiene hielo Veneno Este Planta Y lucha Y a ver Que tal Que tal Estadísticas tiene Miren Sigue teniendo un poquito más ataques Especial que ataque físico A pesar de su habilidad Este Ese es el plan chicos Sacamos a castillo Defensa X Atacamos a lo que salga Se cura con su vallita arranca Si le bajan más La mitad de la vida Si hace falta Usamos la La agua fresca Plan B Si muere castillo Ahora si podemos utilizar a mono Y sacamos a mono de revenge killer Y que nos salve lo que Aunque perdamos una vida más Todo depende chicos De lo que De lo que tenga Cheren Por favor Ten malos pokemon Y sobre todo Con malos ataques Este puede ser fin de lo que Y me lo he preparado muchísimo Es tu primer desafío En gimnasio pokemon Vamos allá Que nos digan Que no lo hemos dado todo Perdón Ok chicos Primer líder de gimnasio Cheren Por favor Ten pura mierda Yo confío Yo confío en tentacruel Tentacruel es buenísimo Swiddle Ok Bien 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 No es buen pokemon No es buen pokemon Bueno Si es buen pokemon Para que me lo saque O sea Yo veo aquí Defensa X A castillo Perfecto Rayo fusión Chingas a tu madre No 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 Ay Wey Porque es un gusano de mierda Ok Ahora Necesito Que no me falle la ventisca No me la falle No me la falle No me la falle No me la falla Le mato de un golpe Digamos Le mato de un golpe Buena 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 hastillo 30 ps Pero tenemos la defensa X metida Archeops No Chingues Seguimos luchando Archeops Esta madre Es rapidísima Muchísimo ataque Uy, la música del último Pokémon del líder, no me acordaba Fuck Ok, chicos, es débil a hielo, eh Es débil a hielo Ventisca, no me la falles Picoteo ¡Se come mi vaya, el imbécil! ¡Se come mi pinche vaya! Ok, no, lo evita Lo evita, no, eso está muy mal Eso está muy mal, eso está muy mal, eso está muy mal Agua fresca Agua fresca Ok, si me hace otro picoteo, vamos bien Porque me quitó 15 pesos nada más Picoteo, ¿bien? Ahora necesito que no me falles Por nada del pinche mundo La ventisca, por favor Por favor, Castillo, picoteo No me la falles, no me la falles, no me la falles No me la falles ¡Oh, está cierta! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Por favor, mátalo, por favor, mátalo ¡No! ¿Lo curará? Voy a tirar otra ventisca por si lo cura En la juego Sí, poción Ok Creo que no lo cura a tope Por favor, no la falles, Castillo ¡Castillo, Castillo, 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 Castillo! ¡Vamos! No perdemos No perdemos, chicos No perdemos, chicos No perdemos Ay, wey, Castillo sube al 14 No puedo usar a Castillo y a Pikachu en el mismo combate Tenía mucho miedo, chicos Tenía mucho miedo Pero ha servido la defensa X Al final no sirvió la valla porque se la comió ¡Qué probabilidad hay! Pero Estamos vivos We are alive Que es lo importante Y no ha muerto Pikachu No ha muerto ninguno de los dos ¿Primera medalla? La medalla base ¡Qué basado! He aquí la medalla basado Es tu primera medalla Todo un hit en tu carrera Cuando llegue a todos los niveles Digo, te lo comete y obviamente te obedecerán Y me da ¡Planta feroz! ¡Planta feroz! ¡Planta feroz! ¡Planta feroz! ¡Primera de meter randomizada, chicos! ¡Planta feroz! Ok Vemos si alguien la puede aprender a unir Vamos a ver si alguien la puede aprender Y lo dejamos por aquí Aunque no sé si dárselo Porque qué tal que Luego resale un poco más Tipo planta o algo Que sí sirva Así que Veamos si lo puede aprender alguien ¡Planta feroz! No, ninguno lo puede aprender ¡Chicos! ¡Seguimos vivos! Espero denle un like Ya veremos qué hacemos Necesitamos capturar algo más ¡Adiós! Like ¡Chau, chau, chau!